816 dividido por 4, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 4 multiplicado por qué número es más cerca, 8, pero no más, 4 multiplicado por 3, 12 es más, 2 es más, 8 no es más, ok. Subtract, 8 minus 8, 0, next, eliminate 0, ok, 1, 1 es menos, therefore next, 16, 2 numbers, therefore complete, always complete with 0, complete because here, 2 numbers, ok, 16, 4 multiplicado por 5, 20, 20 es más, 4 multiplicado por 4, 16 es más, ok, subtract, next, that is not number, therefore finish it, ok, 0, therefore 816 divided by 4 is here.